Para que sepas... Sí. Las orejas para atrás es que está... Chinao. Afechando. Si pues no se mueve. ¡No te... ¡Qué mal ha contigo! ¡Tonto! ¡Ay! ¿Me gusta este? ¿Sí? ¡Mira ahora me monto y nos vamos! ¡Qué pollo! ¿Quién? ¡Qué gordo! ¿Eh? ¡Qué gordo! ¡Hostia! ¡Tero chill! ¡Tero chill! ¡Mírale! ¡Pobrecito! Y está desatado. ¡Este es Pochoca! ¡Ay qué mono! ¡Veque! ¿Qué es este? ¡Esta loco! ¡Qué gusto!